Victoria para Nampeters en la octava etapa del Tour de Francia El corredor del AG2R, la Mundial, se hizo este sábado con la primera cita con los Pirineos, un recorrido de 141 kilómetros con dos puertos de primera categoría y uno de categoría especial, en la que una escapada de 13 corredores concluía con el ciclista francés cruzando la línea por delante del letón Tom Scuinch y del español Carlos Verona. La clasificación general tras la octava etapa sigue comandada por el británico Adam Yates, con el esloveno Primoz Roglic y el francés Guillaume Magdane acompañándole en el podio provisional. El también esloveno Tadej Pogacar vuelve a colocarse entre los 10 primeros tras un mal viernes. Este domingo nueva jornada en los Pirineos, 153 kilómetros desde Pau a Laruns con dos puertos de primera categoría.